Mamita Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, hasta mi alma entera Dime, que puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, y desilusión Irremediablemente, bella Mamita, visión secreta Bella, dulcemente bella, flor de primavera, luz de luna nueva Dame, un poco de calma, un lugar en tu alma, y en tu corazón, y en tu corazón Ay, 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 mi muchachita, chita, ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi muchachita, chita, ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi muchachita, chita, ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi dulce amor Dale, 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 dale Música 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 Música